Esta es la tabla de opciones de matemáticas. Esta actividad es rompecabezas de cuadrícula numérica. Esta es la página que usaremos para esta actividad. El objetivo es usar los números que están en cada cuadrado para encontrar los números que faltan. Hacemos esto al usar los patrones que conocemos de la cuadrícula de números. Por ejemplo, yo sé que un cuadrado más arriba que 45 significa menos 10. 45 menos 10 es 35. Una caja más abajo del número que está en el centro es más 10. 45 más 10 es 55. Una caja a la izquierda de la caja del centro significa menos 1. 45 menos 1 es 44. A la derecha de la caja del centro significa 1 más. 45 más 1 es 46. Ahora te toca a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.